Buenas tardes, aprovechando la Semana Santa, este grupo de personas realizará un Villacrucis que partirá desde acá de la ciudad de Los Ángeles y que llegará hasta la frontera con México, para decirle a los inmigrantes que no están solos en su caminar. Con cantos y con la imagen del divino Salvador del mundo por delante, partieron hacia la frontera de Tijuana, llevando un mensaje de esperanza para los inmigrantes. Estamos caminando con Jesús, Él está con nosotros y ahorita estamos caminando con todos los inmigrantes, todos los que han cruzado, todos los que han muerto. Está tratándose también sobre los inmigrantes que han deportado y están en la frontera con San Diego y Tijuana. En la caravana participan feligreses, líderes religiosos y hasta niños. Brenda lleva a su nieta Emily y va con un grupo de amigas de la iglesia, para solidarizarse con el dolor de las familias que arriesgan todo por llegar a Estados Unidos en busca de un mejor futuro. Es algo que todos hemos pasado, entonces hoy nos queda el apoyar a todos los que vienen. Estamos apoyando a nuestros hermanos que vienen de otros países, que no tienen papeles. Muchos vienen pa'l norte, volviendo la pobreza, cansados de guerra, buscando promesas. En la frontera se unirán otras personas y realizarán una misa para concientizar acerca de este problema de la inmigración. Desde Los Ángeles, Carlos Vázquez, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.